El ritirrafe con la reina Sofía en la misa de Pascua puso a la mujer de Felipe VI en una situación muy delicada. Empezó el año como lo ha terminado pero el resultado ha sido bien distinto. La reina Leticia celebró el 80 cumpleaños del rey Juan Carlos el 5 de enero de 2018, enfundada en un vestido de rayas gris que había heredado de su suegra. Nadie esperaba lo que sucedería después y que dejó a doña Leticia a los pies de los caballos. Un guiño que todos atribuyeron a su buena relación. La escenita propia de Culebrón que protagonizaron a la salida de la catedral de Palma tras la misa de Pascua dejó en mal lugar a la reina consorte. Como siempre, la reina Sofía ha sido la preferida por los españoles y ver como la reina Leticia le limpiaba la frente a la princesa Leonor tras recibir un beso de la abuela fue no va más. Es habitual que haya rencillas entre suegras y nueras pero verlo de manera tan cruda hizo que la mayoría empatizará con la reina emérita a la que se vio como una anciana desvalida ante una nuera cruel. Poco a poco la reina ha ido remontando su imagen, pero le ha costado lo suyo. Ha sido un año complejo, decíamos, que provocó incluso el adelanto de la operación del rey Juan Carlos para que doña Leticia y doña Sofía pudieran poner en escena un protocolo de buena relación y saber estar que tampoco convenció al personal. La imagen de la reina joven abriéndole la puerta a la reina anciana quedó demasiado artificial, según los expertos. Que se dieron cuenta incluso de como Leticia empujaba a su hija mayor con el bolso para que le diera la mano a la abuela. Como un culebrón. Lo habíamos dicho, ya, ¿verdad? Con más episodios en Palma, donde en verano, ambas reinas pasearon juntas por el mercado de Palma como si fueran de compras cada semana. La reina Sisypho es inevitable imaginarse a Boris y Zagirre relamiéndose ante la pantalla y recordando sus años de guionista de telenovelas venezolanas. Así que a Leticia le tocó subir su particular montaña, Juan Sisypho. El Rit y Rafa lo tenía todo, todo. Porque cada año se tropieza con alguna piedra que la devuelve a lo más bajo y debe escalar con esfuerzo. Su look, para empezar, se ha templado. Parece, no obstante, que lo va consiguiendo. Cierto es que se presentó a los premios Mariano de Cable a Descocada, que dirían los cursis, con un escote de impacto que no gustó nada a los expertos en protocolo. La monarca tomó buena nota, porque desde aquel día se ha mostrado más sencilla, tanto en pose como en imagen. Con vestidos menos espectaculares, algunos incluso repetidos, y un peinado más clásico, oscuro y corte midi, que le dan un aire serio propio de una reina de esas de toda la vida. Golpes de efecto, la Leticia Wapches, como las llama Carlos García Calvo, han disfrutado de una reina que renueva a vestuar los golpes de efecto. Cada vez más elegante, y los expertos en moda, como el propio García Calvo, aplauden a la monarca por sus elecciones. Mientras, la prensa internacional se vuelca en alabanzas ante una mujer delgada, serena y con buen gusto que luce modelitos que ya quisieran algunas lenguas diperinas enfundarse algún día. Y para terminado el año, como si tuviera en mente todavía el rumrum del enfrentamiento de Semana Santa, la reina Leticia Alucido II, total luz reina Sofía A, que le quedaban de muerte y de paso, recordaban que la reina América ha sido un buen espejo en el que mirarse. Esa complicidad que muchos daban por sentada a principios de 2018 ha vuelto a su cauce, tras esfuerzos y tiras y aflojas, a finales de año. La reina, una superviviente de las críticas, ha remontado el año con nota.